Hola, soy Ana Sayan, coach y consejera familiar, y hoy quiero hacerte una pregunta. Sí, ahí donde estés manejando, en tu casa, como nos estés viendo, quiero decirte, ¿estás muy ocupado? ¿Sientes que estás full con tantas actividades? Créeme, te entiendo, yo también. Pero ahorita quiero pedirte un favor, quiero que apagues el celular, quiero que cuelgues un ratito el teléfono, quiero que apagues un ratito tanto movimiento y que me escuches. Es importante que utilices bien tu tiempo, es importante que nos demos cuenta de cuáles son las prioridades, es importante que pensemos qué estamos haciendo hoy que contribuya a lo que queremos conseguir el día de mañana. La vida se pasa muy rápido y a veces estamos enfocados en cosas que nos deslumbran, pero que no son necesariamente las más importantes. Sigue conmigo que tengo más para decir. Hoy es el día en que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces. Hoy te conviertes en dueña de tu lote, sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. Y entonces parte de apagar un momento y de no distraernos es, ¿hay alguien que el día de hoy te diga, vamos, tú puedes, te amo, creo en ti, tienes un propósito, tú puedes hacerlo, vales tanto, vamos, sigue adelante, no te rindas, no tengas temor, todo te va a ir bien. ¿Hay alguien que te diga eso? ¿Hay alguien que te diga eso? Es difícil, ¿no? De repente cuando éramos niños lo decía papá o mamá, pero conforme pasa el tiempo, ¿hay alguien que venga y te eche las porras y te diga, vamos, vamos, que tú puedes? No, lo tenemos que hacer nosotros, yo tengo que decirme a mí, vamos Ana, tú puedes, vamos Ana, no te rindas, yo sé que esa situación es difícil, pero no temas, no desmayes, no te canses, sigue adelante, mañana será un nuevo día. Yo soy la que tiene que irse animando todos los días, nunca dejes de animarte a ti mismo, porque vales demasiado, tienes un propósito, solamente levántate y sigue adelante. Estamos activando valores con Ana Sayán.